El equipo de Ramón Díaz tendrá una baja notoria. Una fractura del quinto metatarsio, el pie derecho. Fue más que nada mala suerte, que apoyé el pie en un pozo y eso me hizo fracturar el pie. ¿40 días son los que tenés que esperar? Un poco más, yo creo que son 25 o 30 días con yeso y después viene recuperación, así que van a ser unos 50 días. Mientras el plantel espera en Mendoza, en Buenos Aires se informó que Roberto Trota pasó a préstamo al Club de Núñez hasta agosto de este año. Los jugadores no prometen nada, pero auguran un feliz 97, tanto como el 96, que dejó en las vitrinas un nuevo torneo local y la Copa Libertadores. Hoy entrenaron una cancha pesada y van para Mendoza. ¿Qué valor le das a este triangular? Importante para saber en qué nivel se está. A pesar de que llevamos dos días recién de entrenamiento, no llegamos de la mejor forma, pero son partidos que sirven para ir poniéndose a tono con la responsabilidad que implica, porque con la camiseta de River tenés que ganar siempre. Un año más en el cual uno tiene la motivación para salir a ganar nuevamente, para hacer las cosas de la mejor forma. Bueno, esperemos que este año sea tan bueno como el anterior.